Vos impecable, eh. ¡Ay, ay, ay! Ahí está el cheque, eh. ¡Jurado! ¿Me lo dice Guillermo? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién gana? No dice Guillermo. En esta final de hoy. ¿Quién es? ¿Es? ¿Quién es? Eh, muy difícil, muy difícil. Nos ha tocado, pero nos quedamos con Sandro. ¡Sandro de América! Sí, sí, mirá. El mejor, mirá lo que es. Impecable, eh. Y así nos vamos con el de Sandro. Qué lindo homenaje, Laura. Fuerte el aplauso para todos los artistas. Qué lindo tenerlo acá, mirá. Es un lujo para todos nosotros. Nos queremos, nos reencontramos mañana. Gracias. Gracias por tu música, Sandro. A vos y a todos. Vamos, vamos, todavía. ¡Sandro ganó! ¡Sandro de América, mirá! Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplar. Me tope, se destroza. ¿Quién es tanto yo?